Una vez hemos definido lo que va teniendo y lo que va caracterizando nuestra wiki, los distintos apartados, los distintos módulos, el distinto índice, las imágenes, los vídeos, pues también podemos hacer uso de enlaces web de donde traemos la información para darle mayor robusticidad a la información que estamos incorporando. Para ello, simplemente creamos vínculos con enlaces externos o vínculos con enlaces internos sobre páginas o subpáginas que ya hemos creado, pero queremos resaltar ciertas partes de algún párrafo para que nos lleve a una página que ya previamente hemos creado. Vamos a crear vínculos externos. Para crear vínculos externos, básicamente, nos vamos a editar nuevamente. Seleccionamos la palabra o la frase que queremos convertir en vínculo externo. En este caso voy a seleccionar solamente la palabra Mock. Acá en el mundito le damos clic y nos pone la palabra Mock entre dos corchetes. Vamos, buscamos el enlace web, lo copiamos, nos vamos a la wiki y el enlace web lo pegamos entre el primer corchete y la palabra que queremos convertir en enlace. Damos un espacio. Esto es importante, este espacio. Tienen que dejar este espacio. ¿Por qué? Porque este es el nombre con el cual va a quedar el enlace. En este caso, Mock. Si yo le cambio el nombre acá, este va a ser el nombre, software. Le doy a grabar y como ven, la palabra software, que fue como lo definí al final, que quería que se llamara ese enlace, pues se convierte en un link instantáneamente. Si queremos cambiar el nombre, pues simplemente nos vamos a editar borramos la palabra, ponemos la nueva palabra y le damos a grabar. Podemos montar cuantos enlaces y crear cuantos vínculos deseemos dependiendo de la información que queremos destacar o hacia donde queremos direccionar al usuario. Simplemente nos vamos a editar, hacemos la misma operación, seleccionamos la palabra o la frase, en este caso voy a coger una frase. Le doy al mundito, me paro al inicio de la frase o de la palabra, pego el enlace, doy un espacio y le doy a grabar. Si yo le doy click a ese enlace, pues me va a llevar exactamente al sitio que yo tomé para enlazar esa palabra o esa frase. Vamos a hacer el último. Y grabamos. Como ven, dentro de una misma línea tenemos varios enlaces, no necesariamente es un solo enlace y podemos enlazar o una letra o una palabra o toda una frase entera. Ahora, para crear vínculos internos sobre páginas ya creadas que queremos destacar, simplemente tenemos que crear previamente nuestra página. Vamos a meter esta información adentro. Voy a crear una subpágina aquí en el módulo 1 voy a llamarla mock le doy a grabar le doy al enlace luego la información grabo vamos a pegar esto dentro del módulo 1 que quiere decir que el módulo 1 es nuestra página y mock es nuestra subpágina grabamos y como verán aquí ya queda un enlace llamado mock que es una página dentro de otra página en este caso la página módulo 1 ahora si yo en alguna parte por ejemplo ubico la palabra mock me voy a editar y si yo quiero por ejemplo poner acá mock o acá o en donde aparezca la palabra de esa página que acabo de crear simplemente selecciono la palabra en donde está ubicada y es como si fuera a ser una nueva subpágina pero en este caso queda como un enlace y le doy a grabar automáticamente queda de color azul indicando que ya hay una página creada con ese nombre entonces si yo le doy click ahí básicamente me va a llevar a esa página que ya he creado y así vamos generando enlaces internos de las páginas y subpáginas que hemos creado internamente dentro de nuestra wiki con eso podemos ir direccionando la información que tenemos dentro de los mismos párrafos y dentro de los mismos apartados que hemos creado de las páginas y subpáginas y subpáginas